Vamos a establecer comunicación hasta la capital de la república. Siempre es un gusto saludar al doctor Manuel Lavariega Sarachaga, uno de los médicos más importantes del mundo, uno de los médicos más importantes de México y con una alta sapiencia, un alto conocimiento en muchos temas de medicina. Hoy es un tema que seleccionó el doctor Manuel Lavariega, envejecimiento saludable. Y quienes ya vamos para allá y los que todavía no van en un acto preventivo tendrían que ir pensando cómo se tienen que cuidar para viejo o para vieja, o sea, en el buen sentido. Yo ya estoy más cercano a eso, el envejecimiento saludable, y sí, pues hay que hacer mucho ejercicio, alimentarse bastante bien, pero qué mejor que nos los platique y nos los diga el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Nos da mucho gusto saludarle, doctor. Como siempre, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la introducción y también un gusto estar aquí con todos ustedes. Claro, yo no sé si lo seleccionó por mí este estimado doctor, porque inclusive usted es más joven que yo, pero de todas maneras se lo vamos a agradecer. No, lo seleccionó por mí, porque ya me duelen un poco las rodillas. Por eso creo que vale la pena. Oiga, pero la verdad es que, como usted bien dice, vale la pena platicar sobre estos temas. Seguramente muchas personas están en este, digamos, en este sector, en este rubro, y yo creo que tenemos que pensárnoslo muy bien. Hoy, no sé si estuvo, esté bien o esté mal lo que voy a decir, doctor, pero estaba viendo un TikTok de una mujer que tiene cáncer y nos hablaba de cinco factores que tendríamos que dejar si queremos vivir un poco más y de forma saludable. Y una de ellas, dejar el azúcar, la sal, entre otras cosas. Y es que tiene absoluta razón, porque muchas veces decimos, nos vamos a poner a dieta y pensamos que comer sano, o comer como regularmente debemos de comer, es estar a dieta. Y lo que sucede es que estamos acostumbrados a comer carbohidratos al máximo posible. Recordemos que la azúcar, en términos generales, genera un efecto de dependencia, y entre más azúcar comemos, más azúcar vamos a necesitar. Entonces, pues estamos en esta condición como de adicción, vamos a decir. Ahora, en este tema que usted ha seleccionado, envejecimiento saludable, ¿qué es lo que tendría que hacer la gente que nos está escuchando, doctor Manuel Lavariega? Y creo que vale mucho la pena empezar con los números que tenemos en el país. En el 2021, prácticamente más del 10% de la población mexicana se registró con una edad mayor de 60 años. Y obviamente, pues esperamos que este porcentaje aumente en las décadas que vienen. Y aquí la importancia de resaltar este tema del envejecimiento saludable que bien inicia, sobre todo con la importancia de la nutrición. Siempre debemos de considerar esta dieta balanceada como una condición esencial para envejecer de forma saludable, ya que las personas mayores deben siempre enfocar el consumo de alimentos, principalmente en alimentos que son ricos de nutrientes, como verduras, como proteínas magras, granos, e incluso también, pues, esto que comentábamos hace un momento, de la disminución de los alimentos procesados, o que son muy azucarados. Hola, ¿qué tal, doctor? Lo saluda Alex Huerta. Doctor, cuando escucho el término envejecimiento saludable, yo pienso en, más que nada, mantener la capacidad funcional, incluso en la tercera edad. ¿Cuáles son algunas de las actividades que podemos hacer desde temprana edad, desde los 20, 30, para justo llegar a la tercera edad con nuestra capacidad funcional que nos permita, pues, bueno, realizar las actividades cotidianas del día a día? Siempre es importantísimo este tema del ejercicio, y seguramente Jiménez está ahí en la mesa, no me va a dejar mentir. Claro. El ejercicio y la movilidad son fundamentales, porque mantenerse activo de manera física ayuda siempre a prevenir esta posibilidad de presentación de enfermedades crónico-degenerativas. Siempre también favorece el ejercicio a tener una mejora en la salud mental, que ahorita vamos a hablarlo como un punto específico, pero también el fortalecimiento del sistema musculoesquelético, que esto definitivamente nos ayuda a prevenir, como bien lo comentó, a disminuir el riesgo de que se puedan presentar estas enfermedades crónico-degenerativas, como es la hipertensión arterial, como lo es la diabetes mellitus, y también temas de salud mental relacionados al síndrome depresivo, al trastorno de alquilado generalizada, e incluso disminuir el riesgo de sobrepeso, obesidad o de osteoporosis. Fíjense que hay un dato bien importante, hay un estudio que se realizó aquí en México, el año pasado se publicó, y refleja las actividades y los hábitos de la población adulta mayor respecto al ejercicio, y se concluyó que solo el 30% de los adultos mayores en nuestro país practica algún tipo de actividad física regularmente. Entonces, pues esto nos pone en una situación de riesgo tanto para esta población como para la población que dejamos atrás por la falta de actividad física y el sedentarismo que tenemos. Claro, doctor, un gusto saludarle. Y bueno, sobre todo en México, que no tenemos buenos hábitos, ocupamos el décimo lugar en el consumo de alcohol y aproximadamente 14.9 millones de mexicanos son fumadores actualmente. ¿Cómo complica esta situación el envejecimiento prematuro en nuestro país, doctor? Y yo creo que también agregar que somos el país número uno en el consumo de bebidas refrescantes, de los derechos refrescos, que bueno, definitivamente impactan en el tema del sobrepeso, en el tema de la obesidad, en el tema de síndrome metabólico, en donde también lamentablemente tenemos uno de los primeros lugares a nivel mundial. Pero creo que vale la pena enfocarnos, sí, en el impacto que tiene en nuestro cuerpo físicamente, pero también en el impacto que tiene en el tema emocional, en el bienestar emocional y en la salud mental, ya que bueno, pues sin duda, no solo definimos salud como la ausencia de enfermedades físicas, sino también incluso el entorno social, psicológico, familiar, tiene un impacto importantísimo en este tema. Claro, sin lugar a dudas, y de lo que usted ha venido hablando, son de esos aspectos objetivos, subjetivos y aspectos sociales. Lo que sí es que todos requerimos y queremos calidad de vida, pero poco estamos haciendo para tratar de obtenerla. Lo que sí es que también habría que agregar que son tan importantes las relaciones sociales, las amistades, realizar otras actividades y participar en comunidad. Son quizás algunas de las otras vertientes que tendríamos que agregar en este envejecimiento saludable, doctor. Sí, sin duda, las redes de apoyo son fundamentales. Siempre es importante fomentar esta creación y este fortalecimiento de redes de apoyo para los adultos mayores, pero también para las generaciones que venimos atrás. Siempre es importantísimo esta posibilidad de tener esta interacción familiar, esta interacción social, en grupos comunitarios, para tener este bienestar emocional y también este bienestar social. Pero sin duda es una condición también que impacta en el tema de las políticas públicas, ya que debemos establecer esta condición en donde tenemos acceso a todas las ciudades, a todos los servicios y a todas las posibilidades. Es decir, tener las mismas oportunidades en cuestión general como población. Sin duda ahora usted utilizó un término importantísimo que se llama calidad de vida. Y justo la calidad de vida es vivir de la mejor manera y con el menor número de complicaciones posibles. Entonces creo que vale la pena mucho poder entender este concepto para que desde ahora a nuestra edad podamos tener estos modelos de prevención para poder tener una edad plena suficientemente sana, suficientemente, bueno, pues, autofuncional y sobre todo que tengamos el medio ambiente. Claro. ¿Sabe usted? Me hizo recordar lo que yo quiero para mí en mi vejez, ser independiente, gozar de mis actividades sociales, de mi tiempo de ser posible y gozar de lo que poco o mucho que uno ha construido. Y me recordó mucho también a mi señora madre que todos los días nos escucha. Se tuvo que retirar porque le dio un infarto al miocardio, entre otras cosas. Y le decíamos, no, madre, si lo que queremos para ti es calidad de vida, te queremos seguir viendo. Inclusive en una plática como si fuera un psicólogo, el médico le dijo también lo mismo. Y a veces uno no le entiende, doctor, a tiempo, pero ya cuando uno va cavilando, lo va pensando bastante bien, tomó la decisión, creo que más, la decisión correcta de retirarse a tiempo y empezar a gozar de su tiempo y de su vejez. Sí, y sin duda, como dice la canción de las redes sociales, ser un adulto independiente, eso es importantísimo porque muchas veces, pues, lamentablemente, las personas adultos mayores y adultas mayores tienen esta posibilidad de complicaciones que impactan de manera importantísima en su calidad de vida, en sus actividades básicas, mínimas, indispensables, y, pues, se convierten en personas que requieren de un apoyo completamente, pues, integral para poder incluso haciarse, ir al baño, caminar, comer, vestirse. Entonces, por eso vale la pena que lo tenemos y sobre todo... Oiga, doctor, lo que sí es que se vuelven más tercos y tercas, ¿eh? Pues, mire, regularmente tenemos este proceso de involución y finalmente nuestros adultos mayores se convierten también en unos niños y, bueno, pues, se quieren de estas redes de apoyo para fomentar esta plenitud saludable, esta plenitud íntegra y, sobre todo, pues, esta plenitud con esta vigilancia suficiente por la familia para poder estar atentos de estos sellos y que esta vejez, o sea, lo más, más llena de calidad de vida. Doctor, regresando un poquito al tema de la salud mental, se dice que somos una sociedad, la sociedad del estrés, y esto, pues, ocasiona que, pues, estemos sobreexpuestos al cortisol. ¿Qué tanto nos afecta el cortisol en el envejecimiento? ¿Cómo podemos revertirla? Esa pregunta es muy interesante, incluso parece pregunta de examen profesional. Muchos gracias por hacerla porque, en realidad, es una pregunta súper importante en el tema del estrés. La adrenalina, el cortisol, son estas hormonas que se favorecen en cuestión de producción ante condiciones de estrés y, finalmente, son hormonas que nos predisponen a tener una reacción inmediata ante una condición de riesgo. Finalmente, pues, son hormonas que generan un aumento de la glucosa de manera inmediata. Entonces, sí vale la pena tratar de vivir lo más tranquilos posible, lo más relajados, porque la exposición constante a este tipo de hormonas finalmente es una situación incondicionante para generar un factor de riesgo, hablando del estrés. Claro. Sobre todo para temas nerviosos. Doctor, por eso hace rato que decía Jimena sobre el alcohol. O sea, no es que sea mal el alcohol. El exceso de alcohol sí es malo. Pero una copita de vino es una copita de vino y no le hace mal a nadie. Sí. Como decía en algún momento de los comerciales, siempre hay que tener este tema de moderación, este tema de visular que no tengamos exceso de consumo de este tipo de productos que finalmente también nos pueden generar un impacto importante en nuestra salud. Doctor, hace un momento igual nos comentaba de que cuando uno va envejeciendo incluso se va comportando más como en la infancia, un poco más como aniñados. ¿Qué tan importante es realizar actividades recreativas cuando ya estamos en esta etapa de nuestra vida? Siempre son recomendables en la medida de que la persona pueda llevar a cabo este papel de actividades. Obviamente por el envejecimiento y por esta situación de desgaste normal de nuestro cuerpo se puede llegar a generar cierta limitación. Vamos a pensar, por ejemplo, en un paciente con osteoporosis que tiene alguna condición de riesgo de fracturas y también puede tener ahí una situación asociada. Entonces, siempre es importante tener esta vigilancia y esta supervisión para poder asegurar que la persona está realmente haciendo actividades que sean de un impacto positivo y que no pongamos en riesgo porque muchas veces mandamos a nuestro abuelito al parque de la esquina y lo motivamos para que se vaya a hacer ejercicio y resulta que el abuelito no puede moverse de manera suficiente, sufre una caída en el parque, se fractura la cadera y a partir de ahí empiezan las condiciones de riesgo para poder generar neumonía, incapacidades o algunas complicaciones asociadas. Claro. ¿Sabe cuál es mi objetivo? No sé si ha visto usted de esas personas que tienen setenta y tantos años, ochenta y tantos años y que están bien musculosos, bien fuertes y eso sería transformar los paradigmas o las realidades que tenemos sobre el envejecimiento y tratar de resignificarlo, ¿no? Este, doctor, ese va a ser mi objetivo de envejecimiento saludable, ¿eh? Finalmente es un objetivo que tiene que ser a largo plazo y empieza desde este momento en la edad que cada uno de nosotros tenemos para poder asegurar que vamos a vivir de manera plena y sobre todo con esto que hemos comentado este concepto que es fundamental que se llama calidad de vida. Doctor, con eso nos quedamos. Muchas gracias. Como siempre, nos deja reflexionando, ¿eh? Siempre. Nos deja reflexionando. A veces no tenemos esos momentos. Qué bueno, qué bueno que usted nos brinda esa posibilidad. Así que siempre le agradecemos enormidad el que usted participe en Panoramas Sin Reservas. Desde aquí le enviamos muchos abrazos fraternos, muchas bendiciones también. Que Dios nos lo siga cuidando para tener más del doctor Manuel Avariega Sarachaga. Gracias por sus comentarios, por su confianza y el afortunado soy yo para poder platicar con ustedes en esta mesa tan interesante y sobre todo de tener la oportunidad de platicar con todos sus radios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.